Pero arranca la agenda deportiva del señor Juan Pablo Marrón, 8 menos cuarto. Bueno, muy bien, Pablo. Me parece que lo más saliente pasa por el triunfo de Independiente. Entre tantos temas que hay para cerrar una fecha, para ir abriendo otra, para un mercado de pases que sigue trabajando, que arrancó lentamente, que empieza a ponerse en marcha y veremos cuántos refuerzos terminan llegando. Gana Independiente un partido muy importante, primero por la complejidad del rival, y segundo, o hasta primero también, porque el momento de Independiente es complejo. En relación a la espera de refuerzos, en relación a la espera de poder armar un equipo, acorde a la pretensión de un entrenador que ha manifestado ya abiertamente que si no termina de armar el equipo que quiere, posiblemente de un paso al costado. Fue un muy buen partido el arquero Sosa, anduvo muy bien Vigo, Poblete sigue en un buen nivel, volvió a recuperarlo Leandro Fernández, por lo menos por ayer, y sigue aportando Venegas, más allá de que Independiente sufrió los ocho minutos finales. Enfrentó a Estudiantes, que tenía siete puntos en tres fechas, se quedó con esa puntuación el pincha, enfrentó a un rival de exigencia, y después de la derrota tan dura en la paternal con Argentinos Juniors, gana un partido con enorme sacrificio, en donde, para mí, lo que le queda Independiente, como desafío, es ver cómo termina de armar un equipo, para poder tener protagonismo en el certamen. Y uno de los grandes nombres, uno de los grandes temas, es el de Rodrigo Aliendro. Y Eduardo Domínguez hace alusión, porque la verdad que es un tema que lo obsesiona, habida cuenta de que lo tuvo en Colón de Santa Fe, River está metido en el medio. Que sabe de su nivel, y que no solo River está metido en el medio, River es lo novedoso, y entiendo que pasa a ser lo prioritario. Y este es el dolor de cabeza y el dato negativo saliente de la jornada. El técnico de Independiente se expresa sobre este tema. Es un gran jugador. Entonces, no me llamaría la atención si el entrenador de River se fijaría en él, como el entrenador de Boca. No sé si es de los gustos de él. No me voy a meter y empezar a ver. ¿Lo llamó a él? ¿O el otro entrenador lo llamó? No sé, nosotros tenemos que trabajar por y para Independiente. Cuando Bermúdez hablaba, después de lo que fue la victoria de Boca contra Barraca Central y se expresaba sobre Aliendro, ya habló de otra prioridad por parte del jugador. Y entendimos que no estaba hablando solo de Independiente. Si hay algo que Aliendro lo sedujo de Independiente, más allá de la grandeza del club, es la buena relación con Eduardo Domínguez. Hasta que apareció River en el camino. Y sí. Porque Boca también había aparecido en el camino. Arma el lío. Yo no estoy de acuerdo con esto tan antiguo del fútbol, que si llama a uno no puede llamar a nadie. Esto es para todas las profesiones. Si te llaman de acá y te llaman de 43 radios, vos podés... A mí me pasó y yo elegí acá, Paulo. Exacto. Y vos decidís y vos elegís. Sabía que estaba en este programa con este equipo y dije, ¿cómo dudarlo? Ni lo dudó. Exacto. Como lo llamaron de no sé dónde. Chicos, oferta y demanda, por favor. Bueno, perfecto. Y dentro de la ley de oferta y demanda aparece River. Y River aparece porque Enzo Fernández podría irse. Sí. Lo cual sería un dolor de cabeza tremendo para Marcelo Gallardo. Pero el tesorero sabe lo que es, ¿no? Sí. Es un momento de río histórico, si se da así, de recaudación... Total. ...infernal. Más allá de la inversión que también hay. Sí. Para sostener a Marcelo Gallardo, el plantel, para comprar el 50% de Borja en 5 millones de dólares. Pero 26 millones. Para ampliar el estadio. Julián, el estadio, todo. Bueno. Bueno, después de lo que fue el triunfo de Independiente, ayer se produce, más allá de la inacción del VAR por varios minutos, una situación que para Racing es un dolor de cabeza, porque volvió a desaprobar. Vos me decís, el partido terminó 3 a 1, está bien, y yo lo puedo discutir, pero perdió. Sí, y jugó por momentos mal, segundo tiempo mal. Sí, tiene mucho la pelota, pero más allá de administrarla muy bien, le cuesta mucho poder lastimar al rival. Más eficacia y menos firulete. ¿Viste? Más eficacia. Un 9 que meta más al que el hijo 1. Yo cada vez te voy conociendo más en relación a tus ideas futbolísticas. Resultados, ¿viste? Tanto show, porque empezó, y dos minutos. Es lo que buscan todos, en definitiva. Porque después vos evaluás y... Y mirá que yo lo quiero a Fernando, a Gago, pero digo... Afuera, 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 afuera. Entonces, estos no son momentitos. Estos son resultados, y además tienen un plantel enorme y muy caro. Entonces ya hay que definir quién está titular, quién no, quién se queda, quién se va. Si Cardona está gordo, que vaya con Cormillot. Si no está gordo, que juegue. Porque es una cosa insólita. Tener un jugador no juega. Hacer en Trobeckiobí. Hay mucha gente. Entonces hay que definirlo. Y juegan un solo torneo. Y no podés perder con gimnasia. No podés perder. Si querés ganar el título, tenés que ir por otra cosa. Yo el penal no se lo hubiese dado a Copetti, porque para mí en una segunda cámara no la hay. Pero bueno, si no anda el VAR, y todos aprobamos que cuando no anda el VAR, manda el árbitro, nos la tenemos que bancar. Para mí tiene que andar el VAR siempre. Bueno, Fernando Gago se expresa sobre este tema, y esto dice el técnico de Racing, por lo habitualmente de esta acción. Por favor. No opino de los árbitros. Yo creo que si nosotros vamos a utilizar el VAR en el fútbol argentino, tendríamos que garantizar que siempre funcione o que no funcione. Yo no voy a hablar si está bien usado o mal usado. Yo creo que es una herramienta muy importante en el fútbol. Es una herramienta muy importante que la tenemos que aprovechar. Pero no puede dejar de funcionar y después volver a funcionar. Es una cuestión de lógica. Porque también el partido creo que hubiese cambiado. Si fue una falta o fue penal. Algo es. Es falta o es penal. No sé si es dentro o fuera, pero algo es. Pero bueno, esto nos tocó a nosotros así. Fue falta. Fue falta. No sé si fue tiro libre o fue penal. Pero algo fue. Bueno, algo fue. Después, claro, habrá que ver la ubicación en definitiva de la acción. Pero ayer tuvo un mal partido Moreno. Tuvo un mal partido Lolo Miranda. Tuvo un mal partido Rojas. Tuvo un mal partido Chila Gómez. Tuvo un mal partido Mura. Fue ahora es que Gago levantó. Fue ahora es que es un importantísimo que a mí me encanta. O sea, Rojas no lo pongo ahí en la levantada de Gago. Hizo un lindo gol, pero juega siempre muy en otro mundo, ¿no? Había empezado a levantar. Se lesionó. Volvió, jugó bien con Vélez y ayer jugó mal. Y no anduvo bien en Chila, porque Chila es muy seguro, pero ayer en el primero, ¿no? Bueno, ayer se le robó una pelota que se va al córner. Ese córner llega al gol de Eric Ramírez. Sí, el rebote y el gol. Exactamente, un gol descomunal de Brian Alemán, la figura excluyente del partido, de tiro libre, marcó otro de penal. Sí, jugó muy bien Ramírez también. Pero es cierto lo que marca, Racing le ganó a Huracán, perdió con Godoy Cruz, le ganó a Vélez, perdió con Gimnasia y apuntando a un torneo solo. Inestable. Y ahora espera por Carbonero y Maxi Romero, que van a firmar sus contratos en la jornada de hoy, para ver si pueden jugar contra Aldo Sibi. Y ayer entró Vecchio. Es verdad que no contó con Chancalay, que se fue Neri Domínguez, que Auche está lesionado, que Alcárez también. Bueno, pero... Sí. Bueno, pero Carbonero es bueno, ¿eh? Y es un gran refuerzo. Mirá vos las cosas que Gimnasia lo pierde, como a Tarragona, que ayer entró en este tiempo y lo vacionó toda la cancha porque se lesionó. No lo puede usar porque se va a Racing, pero le gana a Racing, que no puede usar a Carbonero porque enfrentaba a Gimnasia. Sí, esto es el libro abierto, es un despelote. Hoy juego, mañana no juego. Ah, che, mirá, está este talado. Y dentro del libro abierto, quien va a incorporar mucho, Rosario Central. Rosario Central. Sobre todo por lo que fue la actuación de ayer, algunas actuaciones que se vienen dando. Hoy asume, Carlos. Sí. Hoy asume, hoy se presenta, me cuentan que el entrenamiento para las cámaras de televisión hoy no se podría llegar a ver, va a ser mañana, para ver la imagen de Tevez con sus nuevos dirigidos. ¿El Chapa no va o va al final? Sí. Va. Va. El tema es cómo termina de arreglar su salida. Dentro de sus funciones en la Ciudad de Buenos Aires. No, porque en la Ciudad le dicen licencia, no. Claro, entonces tiene que renunciar. Y sí. Ayer estuvo presente con Carlos Tevez, junto con Diego, Miguel y Ariel Tevez, los tres hermanos de Carlitos. Qué familia numerosa, ¿no? Claro, que estuvieron presentes dentro de un... ¿Cómo te va, Carlos? Dentro de un cuerpo técnico que va a ser muy numeroso, Carlos. Y ayer, bueno, Central perdido 2 a 0, ganó Vélez, primera vez en el campeonato. Exacto. Buen partido Fernández, Orellano, Prato, Perrone. Orellano y Fernández, los goles. Lo último, Paulo, para ir cerrando porque estamos en tiempo. Boca ofertó por Arturo Vidal, esto ya es conocido. Lo que no es tan conocido es que Everton Cebollinia, este muy buen jugador de la selección de Brasil... Everton? Everton Cebollinia. Cebollinia. Se parece mucho a un personaje de los tiempos brasileños, exactamente. Bueno, Cebollinia, el Flamengo se lo adquirió por 14 millones al Benfica. Esto para que ustedes evalúen la plata de los brasileños. Claro. No se toman la copa. Entonces, ¿qué le queda a Arturo Vidal ahora que no va a ir a Flamengo porque lo llevó a Everton Cebollinia? Venir acá, Arturo. Y la propuesta de Boca que tantas veces dijo, la bombonera, el estadio, los 35 años, después de jugar 8 partidos solo como titular en el Inter, jugó 38, pero 8 como titular, quizás es la opción que más lo seduce, Boca también quiere a Martín Pallero. ¿Te acuerdas? Salió de Banfield. Sí. Banfield lo vendió por 8 millones de euros al fútbol inglés y ahora retorna. Después te voy a contar cómo está la negociación de San River por más jugadores, la formación de San Lorenzo que salió Torrico, lo damos en el resumen, y el gran partido que se viene entre Aldocibi y Platense por la permanencia. En segunditos.